largaron el premio Miss Ventura sale rápidamente a hacer la delantera el número 4, Gil Raja Pai saca ventaja sobre el 2, Mick Testaldier cerca, bien avanzando abierto el número 12, Mr. Blues recorriendo los primeros metros de carrera pasa a comandar la prueba el número 12 Mr. Blues, cuerpo y medio de ventaja, suena el número 2, Mr. Zaldier a medio cuerpo corre el número 4 Gil Raja Pai, gana terreno abierto el número 14, Fanático Místico más abierto lo viene haciendo el 6 joven Arlequín en mitad de codo con el número 12 Mr. Blues, marcando el camino dos cuerpos de ventaja, suena el 14, Fanático Místico por dentro queda el número 2, Mr. Zaldier se arrima el número 4 Gil Raja Pai, más abierto lo viene haciendo el 11, San Fizz los participantes de la primera por el canecoto van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en esto citate con el número 12 Mr. Blues en la vanguardia acciona con 3 cuerpos de ventaja sobre el 7, Masal abierto el número 2, Mr. Zaldier desde el fondo carga el 4 Gil Raja Pai, más abierto el 11, San Fizz descuentan los últimos 150 metros de carrera 12 como puntero pequeña ventaja sobre el 7 que lo viene emparejando por dentro carga el 4, abierto, viene atropellando el 11 pocos metros para el disco si para el 7, Masal con apreciable ventaja sobre el 4 Gil Raja Pai y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!